Porque con el Mori perdemos un cuelgue Voy con una Perl que cuando repara un motor puedo ver los totems Bueno, la cuarta da igual Es por eso, pero es mejor así, si es que está con un totem prendido los puedo ver Ahí le di listo No hay con corazón nada A ver como sale esto Soy del Décor porque la tarjeta de audio del Notem ya murió No tiene sonido Pues antes de que vinieras hemos jugado contra una Espíritu, tío Y la hemos troleado, pero vamos Por eso cuando me pilló con la sierra no escucho nada No, pero eso era porque tenía noqueo No, me refiero porque el notebook no tiene tarjeta de sonido Y no escucho Ni cuando los cuelgan Vale Lo importante, Kuroz, que no te pillen en el SAC Que no te culies No, no, y que no te pillen en el sótano Porque es que en el sótano Caja de herramientas hay que llevar, ¿cierto? Sí, caja de herramientas para sabotear En caso de que haya un gancho y tal, ¿no? Pues venga, saboteamos Nos tira al suelo, no pasa nada La llevo sin nada, ¿o no alcanza a ponerle el otro? También esto se suele llevar mucho con el temple del hombre Y va estanqueando todo el rato ¿Hostia, dos llaves? ¿Para que ha visitado dos llaves? No, llaves de delgo hace Pues si el killer tira amaba, aseguramos que toque ese Ah, vale Por eso conocimos dos llaves de auto-having Por eso cuando estaba consiguiendo 10 euros para comprar una cuenta Con el juego Eso porque me habían robado la cuenta Pero no ¿No tienes forma de recuperarla? No, la cuenta del Dead V-Daily la hayan trasladado A consola Y no puedes quitar la desvinculación O algo No, ya no, ya está desvinculado con el Bot1 Vaya tira Tengo que esperar 24 horas para poder que regrese a PC Pero tu cuenta principal de siempre No, si el juego lo tengo en Steam Pero va a salir con level 1 Vale, el SAC Está aquí Voy a mirar si está aquí en sótano Yo aparecía al lado Arrea de una maquinaria De un tractor ¿Qué parece? No, este no es el SAC Vale, vale El SAC está en la otra punta Yo estoy en SAC Pero no me puedo mover ahora Pues como te pilla ahí Estás muerto Y God es el invento Es Freddy Ya me fui de ahí Me estoy llenando lo más que puedo ¿Quién está ahí que me asustó? Yo Ahí voy a empezar a hacer botellos Para que queden menos Ahí no Uno Ese ya no se va a regenerar No, pero da igual que los abotes, Gaby Si reaparecen O hacerlo con la PER Vamos a agarrar No Los ganchos desaparecen Solo con la PER Se quitan ¿Estás siguiendo alguien más? Está conmigo Vale, sacar a Kuroz Vale, va Gaby Ahora yo le voy a quitar el otro gancho este de la grúa Ahí desapareció el gancho Claro Ese es el bug El gancho no se regenera ahora ¿Ves? Aquí ya en esta zona Tiene dos ganchos menos Voy a buscar el grifo ese Y de nuevo mi turnio Hay un gancho acá Lo tiro Para que no nos pueda tocar Ahí está Es A ti ahora te coge Y no tiene gancho ahí, Kuroz Te escapas Y ahora cuando te escapes Te vienes para esta zona otra vez Tú repara, Gaby A mí no me levantes ¿Dónde hay motor? Bien, no se está regenerando El gancho que tiene, ¿eh? Pero porque la has quitado con la caja, tío Ahí se regenera Yo Sacar a Kuroz Quitáis ese gancho A mí me llevará a este de aquí Y ya en esta zona no hay ganchos Vale Voy a intentar repararle yo Para que por esta zona ya que estoy allí Vale Te voy a bajar, Adam Va recto mío, ¿eh? Vale, voy por ti Acá ya no va a tener ganchos Aquí en esta zona no tiene Lo que pasa que yo estoy a un cuelgue ya, ¿eh? Y Kuroz también Voy a regular ese motor de acá Así que más importante que os pilla a Bonnie y a ti ahora Kuroz muere Vale, quedaros por ahí, por esa zona vosotros Lo bueno que Kuroz al morir pierde otro gancho ¿Pero hay ganchos ahí en la zona de ahí? Aquí no lo sé ¿Dónde estamos el gavillón no? Sí, todavía va Había ese, pero aquí ya no tiene más Yo le acabo un motor aquí en esta zona ¿Entretenedlo vosotros mientras por ahí? Mierda Mierda, he pisado un puto charco de eso ¿Morís a...? No, no, si yo me he escapado Y me lo estoy llevando otra vez al mismo lado Venga, poder A reparar se ha dicho ¿Dónde estaba el motor? Es ese que has acabado, ¿no? Sí, 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 sí Yo me voy a quedar por otra zona, ¿eh? A ver si hay otro por acá Ir reparando mientras Sí, sí, yo estoy reparando Vale, hay otro motor acá Ah, mira que está bueno Sí Y acá no tiene ganchos Hostia, tiene un gancho ahí Tiene uno ahí detrás Ahí detrás sí que hay uno Los pillo aquí Estamos jugados Espero que lo vaya a tirar por si viene Listo Me deja Mira, aquí hay otro Vente para acá Vale, espera que paramos este totem por los puntos Yo tengo un motor aquí, así que voy a ir dándole Vale Pues ya está, ese motor que haces tú y el que hagamos nosotros aquí Sí, sí, sí Ah, coño Tenía el gancho acá Bueno Es primer Primero Ah, es tú primero ¿Hacia dónde va? Va recto para mi... Para ahí, para ustedes Yo no estoy con Bonnie Kuro dice que no nos escucha Viene para mí Vale, voy a por Gaby Y te vienes conmigo, Gaby Vale Vamos a reparar ese que he encontrado ahí Sí Allí no hay ganchos Cógeme que va a llegar, Freddy Vente Vámonos para allá Vale Creo que te despierto con ni, Fede Así te parás más rápido ¿Me dejas aquí en el motor? Vamos, vamos, vamos Porque va a voler, ¿eh? A ver si me da tiempo Ir dándole ahí Tú también estás... No, tú estás despierto, ¿no? No, yo estoy despierto Vale A ver, aquí está el motor No hay ganchos acá, ¿no? No hay gancho Ah, hostia, sí, aquí tiene uno Ivo, busque este no lo ha dado Me deja Bueno, lo rompo Vale No lo había visto, este gancho Tiene Que te coja a ti, Gaby Que te coja a ti, eh, antes que a Bonnie Dice Kuro que no... Ya, ya No, no te coja No te coja No te coja No te coja Tiene muchos ganchos por esa zona No, aquí hay uno Pero lo acabo de romper con la caja No te coja el gancho Este motor lo tenemos Yo tengo esta a la mitad No, tenés ganchos Leroleros Cambeleros Gracias, tío, mejor el anuncio Vale Ahora lo puedo Pues yo tengo este aquí en la cajeta Y aquí no tiene ni un solo gancho Pues aquí tampoco porque le acabo de romper este Venga, a ver dónde me cuelgas ahora, flamenco Acábala el motor Estoy en ello Gaby, vete a puerta Vale, vale He cuidado, Gaby, con el gancho que hay detrás Ahí Que ese no es de los que se quedan rotos para siempre Vale, estoy quedando para sabotearlo Vale Ay, mierda ¿Lo acabo? Vale Gosto ¿Qué es eso? Mierda, se regeneró el gancho Esperemos que no se dé cuenta Arrastrate, vete hacia la casa esa Veníos aquí, a la zona, está conmigo Espérate, yo me estoy terminando de levantar, eh Te levanto A recoger Viene por mí, pero aquí no tiene gancho Deber romper el gancho primero Por si acaso viene Te mando un poco más de gancho Vale, vamos a conmigo Hostia, espérate, que lo mismo aquí se llega Porque me ha cogido en otra zona No, no ha llegado Pero no da para más a estas horas Por aquí no hay gancho, ¿no? No, ahí va abriendo Escóndete tú Voy a rastrarme un poco para allá Voy a abrir por la zona que no tiene ganchos Tiene guardián de sangre, creo No, no, le ha abierto él y todo Ha dicho iros ya, toma por culo de aquí Sabe que no nos puede colgar Claro, por eso nos ha abierto la puerta porque nos piremos ya Me coge No sé, ¿para qué? ¿para qué me coges, amigo? Si no tienes gancho Guardián de sangre a lo mejor quiere intentar Adiós No te puedo llevar a ningún lado No te puede coger Y tenemos un montón de barra, o sea que nos podemos levantar si nos dejan el suelo Te estabas mirando las cositas Vuelves a estar así todo el día, eh, Freddy Cuando te canches ya, pues no lo dices, y eso Cuidado con el game, eh Ir arrastrando al bunny, no te quedes parada No, no, si es que me estaba haciendo recover No, tú, vete, 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 vete Casi Yo ya me escapo Vale Adiós No puede colgar, no hay gancho Adiós Intanto cogernos y soltarnos, al final no suelta No, 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 no No, 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 no Ay, la leche, dude Joder A ver, ¿por qué no nos escucha? No nos escucha porque básicamente no está en el discurso Joder Salió Hasta luego, Freddy Mira la troleada